Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con la enlaga se secó Haz de cuenta que nunca nos conocimos Todo fue enseño y lo que pasó voló Y lo que pasó voló Chía, no quiero que me quieran, no seas desviado Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con la enlaga se secó Haz de cuenta que sembramos una secretaria Rica como un bobo y tome la chancita Porque soy coquetón Lita secretaria, esta que tiene usted Por la igualita, ella quisiera yo te quiero La querida secretaria, en la que tiene usted Por la igualita, ella quisiera yo te quiero Vamos a bailar compadre, compadre Esa nana va a romper el corazón Vamos a bailar compadre, compadre Esa nana se te mueve por sabor Vamos a bailar compadre, compadre Esa nana va a romper el corazón Vamos a bailar compadre, compadre Vamos a bailar compadre, compadre Esa nana va a romper el corazón Vamos a bailar compadre, compadre Esa nana va a romper el corazón Vamos a bailar compadre, compadre Esa nana va a romper el corazón Vamos a bailar compadre, compadre Esa nana va a romper el corazón Vamos a bailar compadre, compadre Esa nana va a romper el corazón Vamos a bailar compadre, compadre Esa nana va a romper el corazón Vamos a bailar compadre, compadre La ruca no era ruca, me salió ruquito, la ruca no era ruca, que susto me dio abrázame con voy, apriétame con voy, caríceme con voy, no porque me salgo, beso y me echa a hablar, no porque me pegas en sida, no da, te digo que no da, te digo que es sida Caminando en mi carrocha, rocina ruada, yo voy a dar a mi ruca pa' llevarla a pasear Caminando en mi carrocha, rocina ruada, no te indagasiva, yo te doy palgas, y bolas que se suben, y sabes que me la llevo, y al querer abrazar, me digo así Me tumbas la peluca, no seas groserote, con esos brazotes Te hago olvidar, sin tu amor, yo voy a enloquecer Y hay que ir sin ver Y hay que ir sin ver Si no estás conmigo, hay tristeza, y la luz del sol no brilla igual. Por favor, los celos.